Los dos reinos de Israel y Judá hasta la destrucción de Jerusalén. Y de nuevo vi aquellas ovejas que de nuevo erraron y se fueron por muchos caminos y abandonaron su casa y el señor de las ovejas llamó a algunos de entre las ovejas y los envió a las ovejas, pero las ovejas comenzaron a matarlos. Y uno de ellos se salvó y no fue muerto y se apresuró y lloró en voz alta sobre las ovejas y trataron de matarlo, pero el señor de las ovejas lo salvó de las ovejas y me lo trajo y lo hizo llorar allí. Y muchas otras ovejas envió a aquellas ovejas para testificarles y lamentarse por ellas. Y después de eso vi que cuando ellos abandonaron la casa del señor y su torre se derrumbaron por completo y sus ojos fueron cegados y vi al señor de las ovejas, como él llevó a cabo mucha matanza entre ellos en sus rebaños hasta que esas ovejas invitaron a esa matanza y tricionaron su lugar. Y los entregó en manos de los leones y tigres y lobos y hienas y en manos de los zorros y a todas las fieras y esas fieras comenzaron a despedazar aquellas ovejas. Y vi que él abandonó su casa y su torre y las entregó todas en manos de los leones para despedazarlas y devorarlas en mano de todas las bestias salvajes. Y comencé a gritar con todas mis fuerzas y a suplicar al señor de las ovejas y a declararle con respeto a las ovejas que todas las fieras salvajes las devoraban. Pero él permaneció impasible aunque lo vio y se alegró de que fueran devorados y tragados y robados y los dejó para ser devorados en la mano de todas las bestias. Y llamó a 70 pastores y les arrojó aquellas ovejas para que las apacentaran y les dijo a los pastores y a sus compañeros dejad que cada uno de vosotros apacente las ovejas de ahora en adelante y todo lo que os mandaré que hagáis y os los entregaré débilmente numerados y os diré cuáles de ellos han de ser destruidos y los destruiréis vosotros. Y les entregó esas ovejas y llamó a otro y le dijo observa y marca todo lo que los pastores harán con esas ovejas porque destruirán más de ellos de lo que yo les he mandado. Y de todo exceso y destrucción que se hará por medio de los pastores registra cuántos destruyen según mi mandato y cuántos según su propio capricho. Registra contra cada pastor en particular toda la destrucción que realiza y lee delante de mí por número a cuántos destruyen y a cuántos entregan para la destrucción para que yo tenga esto por testimonio contra ellos y conozca cada obra de los pastores para que comprenda y vea lo que hacen, hagan, obedezcan o no mi mandato que les he mandado. Pero ellos no lo sabrán y tú no se los declararás ni los amonestarás sino que sólo registrarás en cada individuo toda la destrucción que los pastores hacen cada uno en su tiempo y lo pondrás todo delante de mí. Y vi hasta que esos pastores pastaron en su tiempo y comenzaron a matar y destruir más de lo que se les ordenó y entregaron esas ovejas en manos de los leones y los leones y los tigres comieron y devoraron la mayor parte de esas ovejas y los jabalíes comieron junto con ellos y quemaron aquella torre y demorieron aquella casa y me estremecí mucho por esa torre porque la casa de las ovejas fue demolida y después no pude ver si esas ovejas entraron en esa casa. Primer periodo de los gobernantes angélicos desde la destrucción de Jerusalén hasta el regreso del cautiverio y los pastores y sus asociados entregaron aquellas ovejas a todas las bestias salvajes para que las devoraran y cada una de ellas recibió en su tiempo un número determinado. Estaba escrito por el otro en un libro cuántos cada una de ellas destruido de ellos y cada uno mató y destruyó muchos más de los prescritos y comencé a llorar y lamentarme a causa de aquellas ovejas y así en la visión vi aquel que escribió como él escribió cada uno que fue destruido por esos pastores día por día y llevado arriba y puesto y mostró realmente todo el libro al señor de las ovejas. Incluso todo lo que habían hecho y todo lo que cada uno de ellos había hecho y todo lo que habían entregado a la destrucción y el libro fue leído ante el señor de las ovejas y él tomó el libro de su mano y lo leyó y lo selló y lo dejó. Segundo periodo desde la época de Ciro hasta la de Alejandro Magno y luego vi cómo los pastores pastaron durante doce horas y he aquí tres de esas ovejas se volvieron y vinieron y entraron y comenzaron a reconstruir todo lo que se había derrumbado de esa casa. Pero los jabalís trataron de impedírselo pero no pudieron y comenzaron de nuevo a construir como antes y levantaron esa torre y se llamó la torre alta y comenzaron de nuevo a colocar una mesa delante de la torre pero todo el pan que había sobre ella estaba contaminado y no era puro y en cuanto a todo esto los ojos de aquellas ovejas estaban cegados para que no vieran y los ojos de sus pastores igualmente y las entregaron en gran número a sus pastores para destrucción y ellos pisotearon las ovejas con sus pies y las devoraron y el señor de las ovejas permaneció inmóvil hasta que todas las ovejas se dispersaron por el campo y se mezclaron con ellas es decir las bestias y ellos es decir los pastores no las salvaron de la mano de las bestias y este que escribió el libro lo llevó y lo mostró y lo leyó delante del señor de las ovejas y le imploró por ellas y le suplicó por ellas mientras las mostraba todas las obras de los pastores y dio testimonio delante de él contra todos los pastores y tomó el libro real y lo dejó junto a él y se fue. Tercer periodo desde Alejandro Magno hasta la dominación grecosiria y vi hasta que de esta manera 35 pastores emprendieron el pastoreo de las ovejas y ellos separadamente completaron sus periodos como lo hizo el primero y otros las recibieron en sus manos para apacentarlas en su tiempo cada pastor en su tiempo y después de eso vi en mi visión todas las aves del cielo que venían las águilas los buitres los milanos los cuervos pero las águilas guiaban a todas las aves y comenzaron a devorar aquellas ovejas y a sacarle los ojos y a devorar su carne y las ovejas gritaban porque su carne estaba siendo devorada por las aves y en cuanto a mí miré y me lamenté en sueños por ese pastor que apacentaba las ovejas y vi hasta que esas ovejas fueron devoradas por los perros las aiglas y los milanos y no les quedó carne ni piel ni tendones hasta que sólo quedaron allí sus huesos y sus huesos también cayeron a tierra y las ovejas se hicieron pocas y vi hasta que 23 habían emprendido el pastoreo y completado en sus varios periodos 58 veces cuarto periodo desde la dominación grecosiria hasta la revuelta de los macabeos pero de aquí aquellas ovejas blancas dieron a luz corderos y comenzaron a abrir los ojos y a ver y a llorar a las ovejas si les gritaron pero no escucharon lo que les dijeron sino que estaban muy sordos y sus ojos estaban muy cegados y bien la visión como los cuervos volaron sobre esos corderos y tomaron uno de esos corderos y rompieron las ovejas en pedazos y las devoraron y vi hasta que les crecieron cuernos a aquellos corderos y los cuervos arrojaron sus cuernos y vi hasta que de una de aquellas ovejas brotó un gran cuerno y se les abrieron los ojos y los miró y sus ojos se abrieron y clamó a las ovejas y los carneros lo vieron y todos corrieron hacia él y a pesar de todo esto aquellas águilas y buitres y cuervos y milanos seguían despedazando a las ovejas y abalanzándose sobre ellas y devorándolas aún las ovejas permanecían en silencio pero los carneros se lamentaban y gritaban y esos cuervos pelearon y pelearon con él y trataron de derribar su cuerno pero no tenían poder sobre él el último asalto de los gentiles contra los judíos y vi hasta que vinieron los pastores y águilas y esos buitres y milanos y gritaron a los cuervos que rompieran el cuerno de ese carnero y pelearon y pelearon con él y él luchó con ellos y gritó que su ayuda pudiera venir y vi hasta que ese hombre que escribió los nombres de los pastores les llevó a la presencia del señor de las ovejas llegó y lo ayudó y le mostró todo él había bajado por la ayuda de ese ram y vi hasta que el señor de las ovejas vino a ellos en ira y todos los que lo vieron huyeron y todos cayeron en su sombra de delante de su rostro todas las águilas y buitres y cuervos y milanos se juntaron y vinieron con ellos todas las ovejas del campo si todos se juntaron y se ayudaron unos a otros para quebrar el cuerno del carnero y vi a ese hombre que escribió el libro de acuerdo con el mandato del señor hasta que abrió ese libro acerca de la destrucción que esos doce últimos pastores se habían causado y mostró que habían destruido mucho más que sus predecisores antes del señor de las ovejas y vi hasta que el señor de las ovejas vino a ellos y tomó en su mano la vara de su ira e hirió la tierra y la tierra se partió en dos y todas las bestias y todas las aves del cielo cayeron de en medio a aquellas ovejas y fueron tragadas por la tierra y las cubrió y vi hasta que se les dio una gran espada a las ovejas y las ovejas procedieron contra todas las bestias del campo para matarlas y todas las bestias y las aves del cielo huyeron delante de ellos y